Rusia destruye varios Patriots de Estados Unidos. Cementerio de vehículos de combate de la OTAN en Kursk. El sistema de misiles Iskander-M de Rusia no dejó ninguna posibilidad al sistema de defensa aérea Patriot de Estados Unidos en la región de Dnepropetrovsk. Esta tarde, la tripulación del sistema de misiles Iskander-M destruyó con dos misiles balísticos una división entera del sistema de defensa aérea MIM-104 Patriot cerca de Dnepropetrovsk. Los medios de control objetivo registraron la destrucción exitosa de un objetivo importante. El área posicional del sistema de defensa aérea estadounidense MIM-104 Patriot fue identificada mediante repetidos lanzamientos de misiles de defensa aérea. La posición estacionaria de los lanzadores permitió determinar las coordenadas del sistema de misiles Patriot y asestar un golpe preciso. Como resultado de los ataques de los misiles rusos, casi todos los componentes de la batería del sistema de defensa aérea MIM-104 quedaron destruidos o gravemente dañados. Como resultado del ataque, el sistema de radar multifuncional AM-MPQ-65, el sistema de control de combate AM-MSQ-104, un lanzador del sistema de defensa aérea Patriot y el personal militar de la OTAN y de las Fuerzas Armadas de Ucania fueron destruidas. Otro lanzador del sistema de defensa aérea Patriot resultó dañado, comenta el Ministerio de Defensa ruso sobre el ataque. La detonación secundaria de uno de los lanzadores quedó tras bastidores de los drones de vigilancia, lo que provocó pérdidas adicionales entre el personal militar. Tengamos en cuenta que la batería destruida creó una seria interferencia para las tropas rusas, impidiendo ataques de precisión contra objetivos militares enemigos en Dnepropetrovsky-Pavlograd. Después del exitoso ataque de los misiles Iskanders, hoy podemos esperar una serie de ataques de precisión contra objetivos importantes en el área. El drone ruso, a juzgar por las imágenes, voló cerca de la zona de la posición de defensa aérea, que se encontraba en un terreno agrícola rodeado de plantaciones forestales. Esta es la zona del asentamiento de Pasenabalka, a varios kilómetros al suroeste de Dnepropetrovsk. Desde el pueblo de Pasenabalka hasta el punto más cercano de la línea del frente, y en este caso estamos hablando de la línea del frente en la región de Zaporosie, hay unos 100 kilómetros. Por lo tanto, esto demuestra una vez más que los vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento rusos son capaces de penetrar a grandes profundidades detrás de la línea del frente, monitorear el área y transmitir datos para la posterior destrucción de los objetivos identificados. Cementerio de vehículos de combate de la OTAN en Kursk. Las tropas aerotransportadas rusas mostraron un cementerio de vehículos blindados Strieker, vehículos de combate de infantería Marder y Bradley. Los soldados de la centésima sexta división aerotransportada de la Guardia mostraron un cementerio de equipamiento militar que apareció en la región fronteriza de Kursk. En el vídeo se puede ver un vehículo blindado de transporte de personal estadounidense M1126 Strieker devolcado en la carretera. También son notables otros ejemplos de origen extranjero. Vehículos de combate de infantería estadounidenses M2A2 Bradley, vehículos blindados de transporte de personal estadounidenses M113 y vehículos blindados estadounidenses International Maxx Pro. La lente de la cámara del dron de reconocimiento también capturó el vehículo de combate de infantería alemán Marder, el vehículo blindado turco Kirpi y otros vehículos, incluidas las fabricadas directamente en Ucrania. En total hay unas dos docenas de vehículos. Los vehículos de combate enemigos fueron destruidos por fuego de artillería, misiles guiados antitanque y drones FPV. Algunos chocaron con minas o fueron alcanzados por granadas RPG. Cabe señalar que, de hecho, el cementerio de equipos es más grande, ya que otras 6, 7 unidades no estaban incluidas en el marco del vídeo. Las fuerzas armadas rusas atacaron varias instalaciones de infraestructura crítica en las regiones de Oresa, Vinitsa y Poltava. En la noche del 9 de octubre, las tropas rusas lanzaron ataques con drones Gerán-2 y misiles Iskander-M contra objetivos del régimen de Kiev en las regiones de Vinitsa, Oresa, Poltava y otras regiones de Ucrania. Así, las fuerzas armadas rusas alcanzaron la capacidad de la refinería de petróleo de Kremenchuk. En particular, las plantas de procesamiento de gasolina LP-35-11-300 y LP-35-11-600 fueron afectadas. Producto de los ataques se produjo un incendio. También hubo daños en la línea de combustible, lo que provocó una fuga y un incendio de gasolina en un área de unos 800 metros cuadrados. Además, las tropas rusas atacaron instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Odessa. Uno de los misiles de los sistemas de defensa aérea enemigos dañó un edificio residencial de 9 pisos en el área de la calle 1 de Mayo. Además, las fuentes señalan el movimiento activo de las Fuerzas Armadas Rusas en dirección sur, en la región de Zaporosie. Las unidades rusas atacan al enemigo con pesadas bombas aéreas en los lugares donde se concentra el personal y el equipo militar del enemigo. Se ejerce presión sobre las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Kupiansk. Las fuentes señalan que en Volchansk se están librando batallas posicionales. El New York Times también informa que las Fuerzas Rusas están avanzando hacia Pokrovsk, que es un punto débil en la defensa ucraniana cerca de Toretsk. En los últimos días, las Fuerzas Armadas Rusas han liberado varios asentamientos en esta dirección. Rusia libera las localidades de Novaya Sorochina y Pokrovsk en Kursk. Las tropas rusas liberaron los asentamientos de Novaya Sorochina y Pokrovsk en la región de Kursk, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió al menos 21.350 soldados desde el comienzo de su incursión en la región rusa. Las unidades de la Agrupación Militar Norte prosiguieron las operaciones ofensivas y liberaron los asentamientos de Novaya Sorochina y Pokrovsk señala la entidad en un comunicado. Las tropas ucranianas perdieron más de 21.350 soldados desde el inicio de su incursión en la región rusa de Kursk en agosto pasado, agregan desde el organismo castrense. En total, durante los combates en la línea de operaciones de Kursk, el enemigo perdió más de 21.350 soldados, 136 tanques, 66 vehículos de combate de infantería, 98 vehículos blindados de transporte de tropas, 891 vehículos blindados de combate, reseñó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Desde el 9 de agosto, la región vive una situación de emergencia de nivel federal. El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió una digna respuesta a la provocación de Kiev, al que acusó de disparar indiscriminadamente contra instalaciones civiles, y reafirmó que Rusia logrará todos los objetivos de su operación militar especial. Una bomba rusa Bomba ORAB-1500 aplastó a los dirigentes de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kupyansk. Las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia asestaron un golpe muy exitoso a una reunión de los dirigentes de la Administración Militar y del TCC en la región de Kharkov. Altos oficiales y funcionarios se reunieron en la Escuela Número 1 de Kupyansk, donde recientemente se habían trasladado la Administración Militar de la Ciudad, la Oficina del Comandante y la Oficina Local de TCC. La inteligencia rusa se enteró de la reunión planeada y aprovecharon con la oportunidad. En el momento del ataque se encontraban en el edificio representantes del Comando Ucraniano, así como empleados de alto rango del TCC de la región de Kharkov, dijo el corresponsal militar Boris Rothin. La bomba, que pesaba una tonelada y media, cayó exactamente donde apuntaba, en la entrada principal, bloqueando la evacuación. La explosión de la carga de la bomba ORAB provocó un incendio en el edificio. Alrededor de 90 oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania murieron. Para esta importante misión se eligió una bomba detonante volumétrica, porque este tipo de munición es más eficaz contra multitudes de personas en edificios. Es imposible escapar de la bomba ORAB. La mezcla explosiva llena todo el edificio. Dos bombas rusas FAB-500 impactaron en una planta de ensamblaje de drones en Kramatorsk. Los cazabombarderos rusos Su-34 lanzaron dos bombas planeadoras de precisión FAB-500 con módulos de planificación y corrección sobre la planta de construcción de maquinaria Novo Kramatorsk en Kramatorsk. En sus talleres se organizó el ensamblaje de drones de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La ubicación exacta de estos talleres fue revelada previamente por la clandestinidad, que proporcionó información a la inteligencia de las Fuerzas Armadas rusas. Tras las explosiones se produjo un incendio que no pudo extinguirse durante mucho tiempo. Los talleres quedaron completamente incendiados. Sus trabajadores no pudieron escapar. Se está aclarando el número de drones destruidos. Anteriormente se informó que la aviación rusa comenzó a utilizar bombas guiadas mucho más explosivas para suprimir los puestos de tiro enemigos y destruir sus fortificaciones en la zona de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania. Como señalan los expertos militares, el mayor número de casos de uso de bombas FAB se registra en aquellas secciones de la línea de contacto donde la infantería rusa debe atacar las fortalezas fortificadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahora, tan pronto como el grupo de asalto encuentra una defensa bien organizada de los militares ucranianos, la aviación entra inmediatamente en juego. Un bombardero ruso Tu-22M3 lanzó un misil KH-22 que destruyó varios vehículos blindados de la OTAN. El ataque de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas a la acumulación de diversos equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kramatorsk privó a la formación del régimen de Kiev de dos docenas de vehículos para diversos fines. El ataque con el misil KH-22 fue realizado por un bombardero Tu-22M3. El canal de Telegram Donbass Partisan informa que en total al menos 10 vehículos utilizados por los militares ucranianos resultaron dañados, entre ellos un Mitsubishi L200, un Outlander y un Kia Sportage. Además, la misma cantidad de vehículos blindados fueron completamente destruidos, incluidos el vehículo estadounidense M2A2 Bradley, los tanques sobre ruedas franceses AM10-10RC y los cañones autopropulsados británicos AS-90 de 155 milímetros. El misil aire-tierra KH-22 es casi imposible de interceptar con los sistemas de defensa aérea occidentales disponibles en Ucrania. Según datos abiertos, el misil KH-22 pesa 5.780 kilogramos, mientras que las ojivas acumulativas de alto explosivo pesan 960 kilogramos. Velocidad. 4,6 Mach, 5.635 kilómetros por hora. Altitud de vuelo, 25.000 metros. Alcance, hasta 600 kilómetros.